Muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy, como podéis observar, os traigo un nuevo upgrade, una mejora, que voy a realizar en esta moneda de 2€, concretamente una moneda de 2€ conmemorativa, por supuesto, de Bélgica, conmemorado el Tratado de Roma, si no recuerdo mal. Como podéis observar, la moneda que tengo ahora en pantalla es la moneda que tenía en la colección, y pues tiene bastantes golpes, ya no tiene lustre, ya no brilla, ¿no? Pues entonces, en lugar de esta moneda, entraría esta, que seguramente, como podréis observar, como podréis comparar, tiene menos golpes y también pues tiene lustre, brilla, ahí, bueno, se ve diferencia, la verdad. Entonces, nada, este es el nuevo upgrade, la nueva mejora que voy a hacer en mi colección de monedas de 2€, y nada, no tengo mucho más que contaros, así que espero que os guste el vídeo, y nos vemos en el siguiente.